Este año la producción de café en Brasil registró una cifra récord de hasta 58.5 millones de sacos de 60 kilos. Esto como producto de condiciones climáticas favorables. El nuevo récord supera por casi 8 millones de sacos la cifra anterior asentada en el 2016. En esta actividad productiva del gigante cafetalero participan las mujeres de forma importante. Veamos la siguiente crónica. Este enorme cafetal del sureste de Brasil es parte de la Recanto Machado, una hacienda que con particularidades como el aroma de aceituna, el toque dulce de caramelo y el leve gusto a chocolate en este grano, se ha convertido en una referencia del café especial y un ejemplo del aumento de la presencia femenina en el campo. Situada en el estado brasileño de Minas Gerais, el mayor productor y exportador de grano del país suramericano, la Recanto Machado lleva en su tierra la historia de cinco generaciones. Comandada por mujeres y con María Selma Magaliaes Paiva al frente, la hacienda ha aunado en los últimos años la tradición en la innovación tecnológica, lo que le ha permitido la producción de un grano 70% exportable. Los primeros cultivos comenzaron en 1896 y 120 años después la Recanto Machado produce 6.000 sacos al año, la mayoría especiales, a un precio medio de 140,5 dólares gracias a la calidad y referencia internacional adquirida a partir de 1985 cuando María Selma asumió el terreno junto a su marido, Afranio Magaliaes. Las mujeres han tomado protagonismo en el campo brasileño, pues según el Censo Agro 2017 publicado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, ya comandan más de un tercio de los establecimientos agropecuarios en el país suramericano. Del tamaño de una ciudad, el cafetal produce principalmente café tipo arábica, el de mayor calidad, y entre sus principales variedades están el Catuay Amarillo y el Bourbon, pero quiere seguir invirtiendo en nuevas experiencias que van desde el grano orgánico hasta la importación de esquejes de café procedentes de otros países como Birmania en la lucha por la competitividad de este histórico negocio. Con su apuesta por el café especial, la hacienda no tiene marca propia, pero su grano ya está en las estanterías de Japón, Estados Unidos y Birmania debido a su consistencia y estandarización de la calidad valorada por importadores y clientes nacionales.